Magnas Cum Laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Isis María Santos Santos, Riserani Sánchez Valet, Daniela Espinal Fonder, Ailín Giné del Rosario Váez, Yadira Beatriz Mercedes Terrero, Patricia del Carmen Rodríguez Capellán, Juan Tomás Ureña de la Rosa, Guadalupe Guzmán Horacio, Brian O'Neill Adames Pérez, Ámbar Santos Cotex, Merlin Eusebio Sosa, Yeisa Delaini Batista Urbaez, Nathalie Rodríguez Rodríguez, Niovel Esmil Cruz Pimentel, Ramón Darío Vargas Garrido, Jesús Enrique Rosario García, Paola del Carmen Espinal Espinal, Carmen Grisel Suárez de la Cruz, Rosmery González Santos, Luis Felipe Castillo Roa, Lorenzo Antonio Núñez Núñez, Christopher Mauricio Váez Jiménez, Ana Castro Jiménez, Mariela Liza Zuncar González, Joan Cizantana Sierra, Elik Fernández Carrera, Alba Rocío Vicente Torres, Elisa Gabriela Amaro Vásquez, Emelin Quevedo Marqués, José Luis Beltré Polanco, Luis Enrique Ramos Valdés, Caterin Patricia Pérez Sención, Gerard José Rodríguez Jiménez, Sanet Serrata Rodríguez, Lenny Susana Cáceres Nina Taipe, Mariel Ester Hernández de la Rosa, Rosagna Heredia Abrea, Esmeralda del Carmen Bueno Baez, Mariel Charlot Esteves Espinal, María Fernanda Santos Andújar, John Jairo Ogando Montero, Madeline Fortuna Ramírez, Natalia Sosa Díaz, Daniela Ester Sánchez Pérez, Vanayí Marqués Ceballos, Yuleidy Alexandra Figuereo Morillo, Magdalene Raquel Acosta de la Rosa, Laudis Adelaine Díaz Arias, Mayelin Encarnación de León, Agni Castro Jiménez, Yulisa Antonia Cruz Sánchez, Mayra Rosagni Ubrí Peña, Jeffrey Omar Medina Cruz, Orquídea Mateo de León, Huemis Leifi Glenny Cáceres Erasme, Diana Inés Mesa Alcántara, Emily Martínez Menzón, Víctor Manuel Polanco Vargas, Luis Miguel Díaz Marte, Carelin Ester Ventura Betances, Eva María Rodríguez Zarita, Rudibel Benjamín Tiburcio, Arelín Exela Peguero, Raimel Wilmer Sedano de los Santos, Aracelis del Carmen Peralta Peralta, Laura Núñez Báez, Anielka Medina Cruz, Jennifer de los Santos de los Santos, Ana Sofía Cruz de Olio, Dairo Calle Durán, Angélica Altagracia Alejandro Domínguez, José Rafael Alcántara Casado, Margaret Rafaelina Volques Félix, Elva Paola Félix García, José Manuel Aquino Pérez, Lucila Velázquez Soriano, José Orlando Parra García, Emilio José Mateo Montero, Gianna Virginia García Moronta, José Andrés Joaquín Escaño, Raimi Milenny Gutiérrez Fernández, Jennifer Madé Ogando, Maribel Gómez Vásquez, Lizy Scarlett Reyes Reyes, Luz Maciel Agüero Lagares, Gemelín Manuela Reyes Rosa, Charidey Guerrero Mora, Ana Isaura García Vargas, Jorge Daniel Félix Almanzar, Cum Laudes Facultad de Humanidades, Ginelis Estrella Ferreira, Derval Yerinel Polanco Rivas, Yureidi Karina Pérez Ramírez, Beri Lisset Martínez Murray, Luisa Francia Tavares Ramírez, Idelza Loraini Sánchez Hidalgo, Pamela de los Milagros Reyes Chalas, Ada Yuleni Pérez Muñoz, Dulce María Félix Félix, Celia Ester de Jesús Martínez, Fiorinel Rosario Parra, Noelia Priseli Comas Rodríguez, Escalin Carolina Rodríguez Turbí, Solangi Heredia de la Cruz, Janeri Ledesma Mañón, Solandi Núñez Peralta, Yanira González Santos, Santa Eloisa Lara Báez, Maritlex Rivera Guillén, Faranathalie Javier Abreu, Karina Margarita de la Cruz Jiménez, Yusmeri María García Marmolejos, Carla Yuderquis Corona Almarante, Yerinés Sedano Torres, Carolina Hernández Santana, Heidi Morfa Díaz, Anabel Fermín Tavares, Daris Ginette Pérez Valera, Yadna María Delgado de la Rosa, Kiara Chantel Portorreal Jiménez, Cavendi Melania Pereira Peguero, Érica Batista Valdés, Mariani Lara Felipe, Luz Karina Brasoban Soriano, Jesús Miguel Heredia Núñez, Johnny Paulino Vázquez Vargas, Yuleni Lizardo Pérez, Ordiz Nicole Coco Sánchez, Sobeida Suárez Sedeño, Ronald Franco Mayolino, Eva Esmeralda Persia Grullón, Madeline Esther Alcalá Vargas, Jorge Neftalí Hernández Sánchez, Mili María Martínez Toribio, Indira Jaquelín Medina Almanzar, Pedro Pichardo Abad, Luz Saurennis Holguín Encarnación, Rosagna María Lantigua Espinal, Iandra Chaoli Espinal Díaz, Moreila Díaz Baez, Chávez Magdalena Castillo Silverio, Nelisa Aibar Marte, Carmen Rosa La Sala Hernández, Cristal Dionisio Méndez, Eva María Rodríguez, Raquel Altagracia Sosa Reynoso, Yesenia del Carmen Rodríguez Estrella, Anieri Alexandra Almanzar Pérez, Romy Castillo Miliano, Jessica María Rodríguez Martínez, Carol Anetti Corporán Sánchez, Karen Mabel Farías Méndez, Inocencia Vásquez Enríquez, Lyselot Fernández Geraldo, Rosmery Josefina Medina Jaques, Helen Anavis Reyes Martínez, Angélica Leandra Méndez Álvarez, María Casilda Garavito Medina, Alexandra de las Rosas Reyes, Joanny María Ramírez Rodríguez, Anabel María Segollén Durán, Juliana Estefany Romero Sierra, Francesca Carolina Casado Tejeda, Daniela María Quesada Van Eyken, John Mary Mejías Meregildo, Geraldín Encarnación, Eva María Méndez Martes, Francesca Parras Vicente, Eleoni Ludelki Ortiz Batista, Dolores Melisa Morillo Berigüete, Dani Morel Francisco, Elizabeth Tavera Zavala, Chrisly Dionisio Castillo, Wildalisa Marciel Frías Reyes, Lizaura Paulino Rodríguez, Kendra Nicole Pichardo Payano, Maciel Santana Antigua, Doricel Jiménez Guerrero, Mirti Estefany Toledo Puello, Richard Rodríguez Matista, Carmen Germín de la Cruz Asencio, Graciela Abigail Valdés Perdomo, Yanisa Maireni Sánchez Rodríguez, Jimarly Del Villar Peguero, Ivón Natalice Peda Valdés, Mircauli Suero Aquino, Eliana Mendoza Jiménez, Ámbar Luciano Pérez, Yamildi Lizardo de León, Rosa Nelly Soriano García, Aura Priscila Ruiz Núñez, Luonel C. Edith Mateo Núñez, José Luis Ramírez García, Ginel Alejandra de León Castaños, Ana Milagros de la Cruz Méndez, Rosario Paredes García, Laura Patricia Valdés Merán, Marieri Alcalá Lorenzo, Víctor Manuel Puente Adames, Gerson Rudy Brito Nicasio, Yesenia Jiminian Vázquez, Benazir Lamí de Olio, Luigi Javier Sención Núñez, Nicole Marí Reyes, Joana Castillo García, Josira Matos Pérez, Rachel Mejía Cruz, Yoneidi Vargas Montero, Huileri Isaías Domínguez Esteves, Huascal Suero Ferreras, Andrea Elizabeth Tejeda Pujols, Cum Laudes Facultad de Ciencias, Carlos Augusto Silverio Chávez, Alan Stephen Ferrera Herrera, Versca Alejandra Irujo Félix, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Cum Laudes, Yasmil López Cruz, Raveris del Carmen Francisco Torres, Honorilisa Victoriano Ixés, Amaranta Medina de los Santos, Génesis Contreras Cuevas, Roselín Ester Santos Baez, Diana Ferrán Moreno, Daniel del Rosario Brito, Cristin Chantal Escolástico Ferrera, Abel José Astacio Casó, Maciel Margarita Hernández Jiménez, Alba Estefany de los Santos Cepeda, Jennifer Santana Cleto, Kelvin Ramón Brioso Abreu, Adina Rodríguez Quesada, Joel Andrés Sepúlveda Almanzar, Iris Elena Delgado Mejía, Juan Martín Guerrero González, Lady Rincón Marte, Katherine Joani Félix López, Melagni Taveras Belén, Adriana Bienvenida Justo Morel, María Encarnación Rodríguez Contreras, Junifer Scarlett Ferreras Félix, Elivet Vanessa Franco Fructuoso, Marielis Mercedes Méndez, Yaritza de Jesús Genao, Nelson González Ortiz, Perla Thalía Reyes Dicló, Wilmer Alexander Duluc Tolentino, Greines Gisela Reyes Veras, Janelis Mieses Nina, Jennifer Carolina Novas Mejía, María Elisa Pérez Ramón, Luis Brian Vidal Santos, Liliana Suazo Pimentel, Carlenia Prensa Aquino, Anjulendi Mateo Montero, Lenny del Carmen Ortiz, Laura Maciel Silverio Kepis, Génesis Gardenia de León Palín, Casey Peguero Marqués, Nancy Natividad Mateo Tineo, Katy Orquidia Ramírez Sánchez, Félix José Cabrera Antigua, Xavier Alexander Reyes Morillo, Brenda Liz Acosta Martínez, Jamie Caroline Félix Martich, Ismarlin Polanco Caraballo, Elaine de la Cruz Rodríguez, Génesis Natalí Rodríguez Ten, Estefany Ventura Peralta, Juan Miguel de Olio Montero, Hilary Mancel Castillo Esteves, Marjorie Cristina Greenaway Martínez, Arlet Peña López, Jaide del Pilar Moreta Rimer, Diana Alejandra Abreu Ignacio, Luz Melisa Valenzuela Pérez, Melanie Elizabeth Peguero Martínez, Génesis Nicole Soto Toribio, Enelisa Nova Ciprián, Claudette Desiree Vargas Richardson, Jennifer Melania Hernández Javier, Juan José Francisco Pérez Pérez, Perla Elizabeth Minaya Gómez, Maciel Ramírez Batista, Genever Maciel Pérez Canela, Chari Cristina Sant Medina, Marleni Marte Rodríguez, Adalgisa Polanco Lebrón, Luis Antonio Guzmán Encarnación, Marilexi Alcántara Santos, Zayli Montero Olivero, Wiliana Yucasta Díaz, Evelyn Espinosa, Laura Marí Méndez Isabel, Jairo de Jesús Espino de León, Julio Alexander Peña Montilla, Loida Elizabeth Félix Roque, Robinson Valentín Guerrero Casado, Dawil Christopher García Guzmán, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Cum Laudes, Rosemary Sención Pérez, Chanel Beltré de la Cruz, Miscauri Céspedes Franco, Uzi Gabriela Álvarez Sierra, Adalgisa Remigio Guzmán, Génesis Lucía Taveras Mustafá, Charina Altagracia Mercedes Volquez, Melisa Ramírez Pérez, Ángela Linet Lugo Santana, Jamel Ariac Manzueta Nolasco, Meslín Pamela Sánchez Orozco, Alida Virginia Reynoso Acevedo, Jonathan Lizardo Ramírez, Willy Montero de Óleo, Nilser Cesarina Santana Pineda, Ania Graciela Boden Morales, Ismelin Paredes Acosta, Melanie Monción Paulino, Eugenia Carolina Torres Polanco, Ruth María Valdés López, María Luisa Taveras Reynoso, Josefina Perdomo de los Santos, Iris María Guzmán de la Cruz, Iliana Contreras Sánchez, Heidi Olmos Lorenzo, Yacer Enmanuel Olivares Peña, Betty Lauri Arias Matos, Iván Alfonso López Mercado, Eduarda Andú Jarbrito, Hilario Zacarías Arias, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Cum Laudes, Joal Herbert Cabral Félix, Oscar Antonio de la Cruz Liriano, Yalida Ventura Rodríguez, Auri Ester García Japa, Josué Rodríguez Kelly, José Luis Leiva Morel, Garibaldi Francisco Guerrero, Nicorli Urbaez Terrero, Luis Antonio González García, Pamela Maciel Cruz Ayala, Clarisa Judith Jiménez Torres, Saúl Danieli Santana, María Selena Encarnación Núñez, Katherine Sosa Cuevas, Wander Martínez, Daniela Bello Mateo, Luis Altagracia Cedeño Osoria, Yáscara Nitzira Cotobrito, Heijen Amantina Pláceres Medina, Robert Yomarti Ogando de Olio, Darlene Joaquín López Mata, Marilexi Doñé Candelario, Jonathan Ricardo Núñez Capellán, Joenni Santana Marcelo, Rodney de Jesús Castillo, Yeira Acuina Rosario Guerrero, Gracie Pérez Pérez, Mercedes Iriaco Bravo, Gilbert Michel Hernández Bencosme, Lisbeth Esquianni Sánchez Mejía, Ámbar Miguelina de la Rosa Ramírez, Facultad de Ciencias de la Salud, Cum Laudes, María de los Ángeles Almanza Ramos, Yaricel Núñez Acevedo, Taidi Talía Chequer Beltré, Emelyn Marleni Rodríguez de la Cruz, Irka Elixandra Gros Cordero, Jenny Milagros Alcántara Félix, Urbanis Beatriz Félix Saldaña, Richardson Solís Díaz, Esmirna Larancuén de Castro, María Eliseth Santos Peña, Jessica Lizauri Gómez Soto, Cintia Abigail Davies Morillo, Arlina Michelle Ureña Sánchez, Micheli Lisbania Pichardo Ángeles, Fátima Esther Hernández Fernández, Rosa Angélica Jiménez Saintil, Diana Rosa Morel, Cándida Nildairi Rodríguez Severino, Rafaelina Esther Domínguez Gómez, Winifer Rockville Torres, Félix Leandro de la Paz Berroa, Billy Rodríguez Báez, Clara Orquídea Guzmán Camilo, María Odelicés de la Cruz Taveras, José Alberto Escaño Namís, Diana Salvador Morán, Giselle Frías Beltré, Yamari Pamela Peguero Pérez, Mayra Alejandra Batista Vásquez, Jazmari Rosetti Peña Moreta, Elizabeth Rodríguez Cepeda, Ambar Micheli Mejía Custodio, Génesis Leandra Valdés, Osvaldo Alcántara Santana, Adni Victoria Linares Díaz, Estefany Michel García Osoria, Leonel Matos Moreno, Mayelin Gómez Astacio, Fiol Yadira Ciprián Ulloa, Ruth Esther Figuereo Corniel, Cari Leidy Guadalupe Morla Payano, María de Lourdes Johnson Pérez, Ruth Yaritza Cuevas Díaz, Elvis Odalis Montero Fulcar, Ricky Correa de los Santos, Caroline Miledi Marte Arias, Rafael Ismael Céspedes Contreras, Edivaldi Díaz Encarnación, Madeleine Pérez Piñeiro, Gesil Duvel Mato Sánchez, Liliana Misel Paulino Otañez, Maricris Elisabel Burgos Cruz, Estebanía Rodríguez Martínez, Rudilania Rodríguez Ramírez, Ruth Esther Vargas Ortega, Carolina Maciel Gómez de Jesús, Yodalis Anaís Alcántara Félix, Rafien Manuel Reyes Mejía, Jennifer Gautreau Encarnación, Paloma Denise Cruz Solimán, Brando Rafael Franco Acosta, Gabriela Nicole Martínez Peña, Marilín Dolci, Yuleisi Mercedes Terrero Matos, Ariagni Paola Abreu, Dileidi García Simón, Rosmery Giselle Medina Olivero, Yanis Manuela Méndez Lebrón, Idali Sarina Ovalles Ogando, Noelia Peguero Vidó, Gilda Frías Reyes, Joanni Pilar Félix Garró, Liberty Hadid García Olivo, Osmery Himalai Gómez Gómez, Samenta Dolcín, Breymi Leonides Ning Pérez, Erison Santiago Brito Santana, Flor Delice Peda Aquino, Lía Ivette García Rosario, Ginny Cristal Mateo Hernández, Danisa del Rosario Núñez, Yleni Eusebia Herrera Martínez, Caterin Vásquez Lambertus, Luisa María Cuevas, Estefany Eustaquio de Jesús, Jessica Maciel Buenos Robles, Perla Maciel Tavares Leonardo, Erika Antonia Sánchez de la Cruz, Suheidi Florian Ramírez, Hildalina Débora Reyes, Nimreli Rodríguez Ovalle, Ana Raquel Rodríguez Pacheco, Penélope Tejada Polanco, Paola Maciel Gómez Cedeño, Novelli Franklin, Robert Emanuel Gómez Martínez, Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Cum Laude, Andy Piri Mateo Mordán, Facultad de Artes, Cum Laudes, Isaac Segura García, Wilmelia María Soto Paula, Francisco Antonio Mojica, Carolina Minaya Regalado, Raúl Joaquín Luciano Montero, Vidal Andrés Leiva Soriano, Josmeiri Alberto Herrera, Naomi Lisette Sánchez Santana, Carleni Francesca Acosta Alcántara, Gina María Mena Glass, Jezibel Sánchez Sierra, Elianni Enríquez Duarte, Valerri Alicia Hernández Martínez, Jovmilza Bautista de la Cruz, Ariel Miguel Peralta Arias, Candy Lisette Carrasco Ramírez, Caroline Vanessa Mercedes Suazo, Julio Omar Vázquez Santana, Olga Lidia de la Cruz Guerrero, Cristina Pamela Martínez Díaz, Mónica Aymé de la Cruz Vázquez, Nicole Rosalina de los Santos Hernández, Ángel de Jesús Rosario Herrera, Melisa Yael Heredia Heredia, Claudia Osema Mercedes Camacho, Selenny Noemí Peña Guante, Arlín Vázquez Bautista, Alfonso Soriano Carmona, Pedro Antonio Liberato Morán, Darlín Vicente Hernández García, Pablo Montero Montero. Facultad de Ciencias de la Educación, Cum Laudes, Carmen Teresa Brito Montero, Elizabeth Esther Mendoza Reyes, Alexandra Medina Castro, Pablo Herminio Urbaez Santana, Juan Carlos Morillo Beltré, Fanny Rodríguez Torres.